Bueno, estamos aquí con el capitán Santos Orellana, el salvador de Honduras, porque en realidad eso es lo que se puede decir, porque el único hombre que no tiene pena en la lengua para decir la verdad es este montón de corruptos políticos. Capitán, mire, voy a ser breve y conciso, los niveles de violencia no paran de bajar en este país, la misma que pasó hace 12 años, estamos viviendo, de hecho, aumentaron hasta las muertes de los homicidios en lo que es desde que comenzó este gobierno. Bueno, capitán, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la clave que tendría para poder apagar este montón de femicidios que están pasando en el país? Bueno, buenas tardes, es un placer saludarle. El tema de seguridad es un tema muy amplio, lo han tocado los políticos, lo han tocado y tocaron las instituciones como defensa, seguridad, fiscalía, la inclusión del crimen organizado en estas instituciones no ha parado. Yo puedo ver que fue impregnado un presidente condenado en Estados Unidos y lo que hoy continuamos viendo en nuestro país es lo mismo, es lo mismo, no va a cambiar. Los políticos y los funcionarios de este gobierno dicen que hay que implementar el plan de Bukele, pero si implementan el plan de Bukele, primero habría que meter toda esa bandada de políticos corruptos que son los que están coludidos con el crimen organizado, están coludidos con el narcotráfico, están coludidos con la extorsión en nuestro país. Esa es la respuesta que tenemos que ver. ¿Cómo va a venir usted a hablar de un plan como Bukele cuando los que son responsables del deterioro de este país se llaman los políticos que nos han gobernado en los últimos 50 años? Vemos que los fiscales técnicamente están apadrinados por los mismos, pues había unos que estuvieron en el gobierno interior y siguen ahora hasta con más rango en este gobierno actual. Pensamos de que la única manera es que hacen una nueva estructura entonces, capitán, para poder cambiar todo esto. Hay que trabajar en un plan de una reorganización, la democracia cristiana ha comenzado a hacer su plan de gobierno, su plan de nación y lo importante de esto es una reestructuración de todas las instituciones gubernamentales en nuestro país. La fiscalía reconoce que dentro de esto hay parte del crimen organizado.